El Briconsejo de Jardinería de hoy se lo vamos a dedicar a este helecho arbóreo, la Ciatea coperí es su nombre. Dentro de los helechos arbóreos hay muchos tipos, los que más aguantan el frío suelen ser las disonias antárticas, que son los que tienen un tronco gordo y hojas frondes que superan los dos metros. La Ciatea coperí, sin embargo, desarrolla un tronco algo más fino y unas hojas tremendas. Puede crecer prácticamente en toda la península, en toda la zona costera. Sus necesidades son mucha humedad ambiental, tierras frescas y luego que no hiele. Su mayor enemigo son temperaturas prolongadas bajo cero. Yo en San Sebastián los he podido llegar a cultivar bastante bien, con lo cual yo deduzco que prácticamente toda la costa de la península es un lugar bueno para que estos helechos luzcan. En el interior con el seco, no. He conseguido esta planta de Ciatea, que tiene dos hijuelos, uno es más pequeñito que el otro, y si dejásemos estos dos hijuelos sin separarlos, lo que ocurriría es, según se vayan estableciendo, cada una de las hojas de cada uno de los hijos empezarían a cruzarse entre ellas y esto, montado una cabeza de estas montadas sobre la otra, lo que diría bonito. Lo bonito es que cada pie luzca el solito y en todo caso tener un pie más alto y otro más bajo. Y una de las características de los helechos arbóreos es que todo su tronco son raíces en potencia. Fijaros, esto que veis aquí, todo esto son raíces. Si lo cubriésemos de tierra, estas raíces las iría desarrollando la planta para seguir prosperando en caso de que se caiga, se fisure, etcétera, etcétera. Con lo cual es bien sencillo, vamos a meter la tijera, la tijera no, el serrote, entre los dos hijuelos y cortaremos y obtendremos por el precio de una, dos plantas. Ahora que lo sabéis, cuando vayáis a comprarla, compraréis plantas que tengan dos hijuelos o tres o cuatro para tener más plantitas por el mismo precio. Separamos bien las hojas de uno y del otro, así, y por aquí es por donde vamos a meter el serrote. Vamos separando un pie del otro, así, y ahora ya acabamos deshaciendo el cepellón en dos. Fijaros, una mata bastante densa de raíces, esto es bueno, las multiplicaciones, separaciones, es mejor hacerlas a principios de primavera, pero la ciatea coperí es un helecho que no tiene parada vegetativa en invierno. En invierno, si las temperaturas son favorables, sigue desarrollando hojas, lo cual quiere decir que tiene actividad, lo cual quiere decir que de este corte que hemos realizado empezarán a funcionar, a salir nuevas raíces enseguida. Yo aconsejo utilizar recipientes bajos y anchos para que la maraña de raíces que vayan a desarrollar cada una de las plantas sea ancha y mejor que profunda. Un sustrato de calidad orgánico va a asegurar que estas ciateas y cuidado al manipularlas que los pelillos que caen de las hojas, si te entran aquí por la camiseta, pican que no veas. Hay gente que incluso es bastante alérgica o intolerante a las irritaciones que provocan. Y ya está, dos helechos arbóreos por el precio de uno. Para acabar la plantación, os aconsejo dejar unos 5 centímetros de sustrato sin añadir y rellenar ese espacio con esta mezcla de hojarasca y compost que tiende a juntarse en el bosque, en las zonas donde el viento tiende a acumular todas las hojas, se hacen montones, yo lo hice un año, se lo puse acolchado a todos mis helechos arbóreos y os juro que se volvieron locos. No sé si ya les tocaba volverse locos y por eso se volvieron locos, o este invento, que al final es una mezcla de hojarasca sin compostar, en proceso de compostación y ya compostaba. La cantidad de vida microbiana que hay ahí, yo creo que es un factor que beneficia y alegra el crecimiento de los helechos arbóreos. Apuntadlo, ¿eh? Súper importante, que además necesitan materia orgánica.